bueno ahora en esta oportunidad lo que vamos a hacer es aprender a instalar ya que nosotros acá tenemos nuestro office si vamos a instalar el nosotros acá tenemos el office 2007 pero vamos a instalar la otra versión anterior a éste sí que es la versión 2003 vamos a ver cómo hacemos primero habíamos dicho que el documento una vez que esté escrito hay que guardarlo así tal cual sin editar entonces habíamos dicho que vamos a archivos es el globito este guardar vamos a guardar como y acá le ponemos trabajo práctico si word eso lo borramos trabajo práctico word vamos a ponerle sí pero acá dice cuatro el del medio es este es el curso esto es el primer año y este es el número de trabajo práctico dice cuatro el anterior creo que decía tres bueno este es el trabajo práctico 4 entonces vamos a poner trabajo práctico 4 de trabajo práctico word 4 vamos a poner n de número 4 entonces trabajo práctico 4 sin editar porque el otro va a estar editado sin editar ahí y ahí lo guardamos perfecto entonces decíamos para instalar ya está guardado por eso lo cerramos vamos a ver cómo instalamos entonces el word el excel el access el powerpoint y todo eso que es el paquete de office y si vamos a entrar primero en equipo vamos a maximizar esto esto tiene un número de serie que en este caso ahora lo vamos a ver si hacemos doble clic acá directamente es muy probable que se ejecute o ya digamos como una especie tipo pantalla inicial o como una especie de asistente como el que estamos viendo ahora se puede instalar bueno el logica 2003 como habíamos dicho el front page que es un programa para hacer páginas web y después todo son otro tipo de programas de más adelante vamos a ir hablando pero lo que nos interesa es esto es el office 2003 una vez que hicimos clic ahí seguramente bueno va a querer instalar el programa y después nos va a pedir el número de serie que es el que vamos a anotar en la carpetita para tenerlo como referencia nosotros si lo queremos ir a buscar dentro de este CD vamos a ir con botón derecho y vamos a ir a la opción donde dice abrir y dentro de abrir voy a buscar un archivo un blog voy a buscarlo dentro de office me voy a fijar si dentro de office aparece algún archivito como este es un serial un número de serie un PXT y yo abro este archivo se va a abrir también el blog de notas y acá nos va a decir el número de serie que comentó para el office 2003 para el office 2003 y este es el resto de los otros productos que habíamos dicho que eran los otros programistas que vienen al usado dentro de este mismo CD si entonces el primero obviamente es G de Walter no perdón G de Walter cualquier cosa que dicen G de gato W eso nos pasa para adelantarnos W de Walter H de lado y 28 del mismo el segundo bloque corresponde yo estoy haciendo botón derecho a copiar me vengo acá botón derecho a pegar que es más fácil ¿verdad? para andar escribiendo todo D de Diego G de gato C de casa M de mamá P de papá el otro es P de Pablo C de número R de Ramón C de casa 4 de número M de mamá T de torta y vamos al otro que es 3 H de lado F de Fabio D de Diego Y de Yaya entonces copiamos y pegamos bien, ahí corremos el número para que puedas ver todo el serial y ya lo tengas anotadito en el caso de que no lo encuentres ya directamente pones el numerito que estás viendo si o si tenés que ponerlo bien porque si no lo pones bien obvio que no vas a ingresar y ahí se te va a comunicar bueno una vez que ya tenemos esto vamos a la opción donde dice copiar eh perdón siguiente ahí me pregunta el nombre de usuario a cuál va a ir destinado en este caso le puedo poner siguiente acá acepto la licencia con este checkbox marcándolo me voy a siguiente acá esto es importante si yo quiero instalarlo de forma personalizada voy a hacer un clic y me va a dar la lista de los programas que yo quiero o no instalar si yo me voy atrás le puedo poner directamente completa y me instala todo eh todo el producto directamente y ves todo el producto completo y si no si voy a la opción donde dice mínima voy a siguiente automáticamente después me va a instalar solamente los productos mínimos o los productos pero con las cuestiones mínimas del trabajo si no tenemos una instalación básica también que va a ser solamente aparte acá te va diciendo los tamaños si y vas a ir viendo que va a ir variando depende de lo que quieras yo obviamente siempre le pongo completa para que instale con todas las galerías y todo eso verdad bien ahí le pongo siguiente y automáticamente ya tenemos la posibilidad de que esto va a empezar a instalar bien habíamos dicho volvemos a Word en el caso este es el trabajo práctico el anterior que en este caso en la fotocopia dice que es el trabajo práctico número 2 que es el que nosotros tenemos acá que ya está terminado y está guardado como editado en este caso que yo quiera abrir el trabajo digamos que o decir ahora vamos a escribir voy a ir a la opción donde dice archivo y voy a la opción donde dice abrir y eso para que? para abrir justamente el documento estoy dentro de la galería mis documentos y lo que voy a hacer voy a buscar mi trabajo práctico es el trabajo práctico dice trabajo práctico de Word número 4 sin editar abro y automáticamente se abre el trabajo que habíamos dicho que en este caso ya tenemos verdad? si bueno ahora empieza la edición como dice cuáles son los pasos que hay que hacer para la edición vas a ir viendo que muchas de las opciones de dentro de la edición son parecidas y en realidad lo que está pasando como ya venís acostumbrada digamos a las ediciones de los prácticos anteriores que va a resultar obviamente más sencillo no? bueno a ver entonces que es el primer punto que te pide? dice colocar el título en forma centrada entonces primero marco el título si y busco forma centrada y hago clic perfecto muy bien paso 2 colocar los subtítulos alineados a la derecha perfecto les marco el título marco el subtítulo el primero voy a marcarlo juntos o lo hago de uno? eh... a donde decís vos? por los subtítulos porque acá hay otros subtítulos abajo bueno vamos a probar entonces a ver este no es el otro el otro ese sería el otro subtítulo vamos a ver este tengo que dar control si pero no veo el pintor del mouse ahí ahí a ver ahí bueno perfecto utilizando la tecla control si? porque si no utilizo control mirá que pasa se me va hago el primero y quiero hacer el segundo y se va el primero entonces selecciono aprieto la tecla control no suelto si y una vez que tengo eso entonces me voy a la otra parte selecciono y tengo seleccionada la primera opción y también tengo seleccionada la segunda si? ahí está marcado ok? bueno a ver practicalo vos a ver a ver a ver esto lo vamos a borrar ahí a ver entonces elijo primero marcas uno marco uno apretas punto no lo soltás uy eso es porque estás bajando con la ruedita tenes que bajar tenes que bajar con el dedo eso no está ahí está y apretamos marcamos muy bien ahí bueno explícame ahí puede pasar con saltado hay puede pasar cualquier cosa sobre todo cuando uno no está tan carichero en el tema ojo con eso ponemos control Z para eso